este es el muelle general aquí de del lago de pascua seco totalmente aquí hay algunas lanchas todavía en un charco de agua es fin de semana y pues no no hay turistas este es el venero este es el manantial muy grande uno de los manantiales más importantes de esta región del lago de pascuaro que ya amainó ya está muy débil ya se está terminando amigos y esta es la consecuencia y esto apenas empieza van a venir las aguas pero las aguas no van a solucionar esto esto la fuente del problema del lago de pascuaro es mucho más profundo que tiene que ver mucho con con el humano con el hombre y ahora atorarle a las consecuencias estas son las consecuencias triste lamentable miren ustedes la travesía en la maniobra que tienen que hacer para poder echarse para atrás como lo están haciendo muy despacito porque apenas y alcanzan a dar vuelta apenas fin de semana hay muchos restaurantes cerrados es algo insólito aquí en pascuaro pero así se les vino así se les vino la desgracia que ya tiene tiempo y que paulatinamente poco a poco están subiendo sufriendo los estragos de la sequía y se están cerrando poco a poco muchos negocios verdaderamente para el nivel del problema que es para la magnitud del problema que es yo no veo maquinarias en grupo ni mucho menos esa es la única máquina que está trabajando amigos dénse cuenta no sé no sé pero la magnitud del problema es demasiado grande y no lo van a revivir al lago ni mucho menos verdad pero lo que se tenía que sacar se tiene que sacar este era el muelle miren ustedes no hay nada lo que hay mucho es mucha propaganda electoral eso sí abunda por donde quiera impensable el poder estar aquí caminando miren ustedes ahí está la chispata lamentable muy lamentable hola amigos qué tal cómo están bienvenidos amigos hoy estamos aquí en el área de pascuaro ahorita nos encontramos aquí en el embarcadero de la isla de urandén lo que un día fue embarcadero hoy día estoy aquí pisando lo que era el lago aquí nacía un hermoso manantial de agua que le daba abasto a toda esa porción a todo este hermoso embarcadero muy importante para los locales y también turístico lanchas transporte diario niños a la escuela de la isla de urandén a tierra firme hoy en día la naturaleza ha reclamado lo que es de ella mucha mucha vegetación mucha chuspata y es una tristeza es una es un lamento esto lo que veo que ya esto pues está abandonado que se puede hacer no se puede hacer nada verdaderamente es triste si alguien le dice que esto se va a solucionar con las lluvias con el dragado o con algún mantenimiento no es cierto amigos esto está fuera de nuestro control un día estaba en nuestras manos en nuestro control pero se nos fue de nuestras manos y aquí están las consecuencias ahora no toca más que estar conscientes y cuidar lo poco que nos queda esta es la situación aquí en el muelle general de Pascuaro una situación triste lamentable pero con mucha esperanza y con mucha devoción yo veo a la gente mucho más consciente de lo que está haciendo con poco está haciendo más qué ironía de la vida cuando hay abundancia tendemos a a desperdiciar hoy que tenemos poco tenemos que hacer de tripas corazón y esa es la situación de Pascuaro que no se rompe que no se rompe aún aún sigue vivo con ganas de ofrecerle unos buenos servicios y unos buenos viajes aquí en estas hermosas tierras de Michoacán que es Pascuaro y su hermosa Isla Janitzio que la tenemos allá al fondo este es el trabajo grande de los locales que han hecho mucho trabajo especialmente allá y a mano eh para paliar para ayudar el el libre tránsito de estas lanchas que apenas si dan vueltas aquí apenas si dan vuelta si miran el el apilo de lodo que tiene que tiene allá es para enanchar el canal pero eso lo hicieron los locales a mano porque saben las necesidades ellos de cómo darse la vuelta y aquí están sacando todo esta tierra limpiando en sí todo esto era agua antes eh aquí están barradas paradas como usted le gusta llamar las lanchas si salen si están saliendo no hay auge de turistas es muy poco pero el espíritu y la esperanza están aquí todavía buenas tardes buenas tardes disminuyó totalmente esto si con la esperanza de que que se levante ya las lluvias de aquí para adelante se vienen verdad primero dios ojalá ojalá que bien ánimo ánimo eh gracias el ánimo de la gente persiste amigos verdaderamente si es lamentable triste mire amigo el problema de la sequía del lago de pascuaro no se soluciona con discusiones acalorradas mientras nosotros debatimos los altos funcionarios continúan otorgando permisos a empresas multinacionales para operar alrededor del lago y de todo méxico estas empresas explotan nuestros manantiales derraman químicos y destruyen nuestro entorno natural sin control si bien es cierto que hay viajes en lancha a la isla de janizio desde el embarcadero de pascuaro la realidad es que el turismo se ha visto drásticamente afectado son pocos los turistas que hay el servicio de lanchas aunque sigue funcionando está dirigido principalmente a los locales y muchos negocios han cerrado sus puertas no está claro si este cierre es temporal o definitivo el comercio y el turismo en la isla están disminuyendo cada día esta situación es preocupante para los habitantes de janizio y pascuaro que dependen en gran medida de estas actividades para su sustento es hora de dejar de lado las palabras y exigir acciones concretas debemos presionar a nuestros líderes para que ataquen la raíz del problema y no querer tapar el pozo después de ahogado el niño si hay salida suave si hay salidas si allá abajo si muchas gracias pues aún hay salidas amigos aún hay salidas de las lanchas he escuchado algunos locales que cada 50 años hay una verdadera baja de los niveles del agua pero esta vez es global esta vez este verdaderamente es no es solamente pascuaro verdad buenas tardes buenas tardes buenas tardes si hay salidas todavía verdad si hay salidas verdad si ah mire si aquí están todas las máquinas que le tienen aquí al muelle miren ustedes ya está todo dragado ya le metieron la máquina para poder circular yo voy a opinar y quizás no sé nada pero se tardaron un poquito un poquito se tardaron en limpiar porque esta limpieza los mismos locales lo pedían pedían la ayuda el rescate porque ya se les venía el tul el tamborcillo la hierba que hacía imposible la circulación de las lanchas pues ahora ya no es la hierba amigos ahora es la sequía grande que tiene este lago de pascuaro el cual disminuyó totalmente toda actividad en un pueblo que vive del turismo desde lancheros músicos fotógrafos artesanos vendedores restaurantes sobre todo verdad ese es el el acercamiento a las lanchas que aún transitan ojalá todo esto sea un aprendizaje grandísimo de cómo tratar nuestra madre tierra verdad porque creo que tenemos mucho que aprender de ella este es un aviso grandísimo para todos nosotros tanto turistas como locales eh cómo proceder eh con la madre naturaleza disminuyó todo jefe ya todo disminuyó poco a poquito poco a poquito está yendo pero no no está allá porque ya no está cayendo agua como que se pagó un poquito el nivel de agua toda esa ayuda que tienen ustedes les está ayudando demasiado verdad si y también ustedes como locales se han prestado mucho los he visto como a mano van sí estamos sacando lodo con los tambos con los de estos ahí amaramos el brazo y los jalamos y los jalamos sí de aquel lado estamos sacando también lodo aún así y están todavía saliendo verdad no estamos saliendo el canal todavía se presta para trabajar porque mucha gente vinieron a a cómo se llama a entrevistar pues a sacar sí estaba diciendo que que no había que no había para circular pero todavía hay forma de cómo llegar a la isla sabemos que todavía podemos navegar el canal todavía se navega perfecto muy bien hay gente nativa de la isla vienes saliendo a trabajar a la escuela exactamente vamos bien en trabajo si ya como yo vamos a empezar a trabajar mucho mejor empezar el nivel de agua a subir un poquito que bien gracias y que Dios les bendiga igualmente gracias pues hay la esperanza amigo la esperanza y la fe siempre está puesta y siempre hacer físicamente lo que debemos de hacer para ayudarnos verdad es fin de semana amigos ustedes juzguen estos son los tambos que utilizan para sacar el lodo lancheros locales se han prestado a esa gran labor porque saben que se les acaba su fuente de ingreso ojalá tengan la ayuda que deben de tener para que esto no termine porque va a mejorar con las lluvias pero va a ser un alivio no la solución aquí no hay nadie tiene la marita bágica para solucionar esto esta es la máquina que utilizan para jalar los botes de puro lodo fango miren y todo este trabajo está ayudando a que el nivel del agua tenga una una cierta profundidad y no se vayan a encallar las las lanchas verdad todo este muelle donde un día era la antesala para abordar su su lancha lleno de músicos de vendedores de gente tomándole la foto hoy en día se ve en muchos locales el tránsito regular de la isla de la isla aquí al al embarcadero de pascuaro el embarcadero general repito si hay transporte amigos si hay uno que otro turista este es el muelle de la isla de Uranden el cual se encuentra allá al fondo hace un año todavía estaba en plenitud de agua hoy en día ya hay hasta caminos miren ya hay caminos este muelle era muy transitado especialmente por los locales todo el comercio de la isla de Uranden de Morelos a tierra firme aquí desembarcaban aquí embarcaban y también era turístico verdad sigue siendo turístico pero ahora con la sequía pues todo esto ya ya murió ahorita nos arrimamos a lo que es el el ojo de agua que brotaba ya aquí pero miren ustedes es una tristeza y yo lo que veo aquí que a Pascuaro le están ayudando y aquí un lugar muy importante también más chico pero más importante parece ya abandonado ya la naturaleza está reclamando este lugar miren ustedes miren ustedes es una pequeña zanja que los mismos locales con mucho esfuerzo y labor hicieron para que corriera el agua el agua que viene del ojo del manantial miren ustedes estoy aquí caminando entre la hierba de lo que es el el embarcadero este era el muelle en sí buenas tardes ya se terminó aquí el agua se les acabó también se secó el el ojo que estaba ahí sí todavía sí ándale gracias muy amable sí mire el ojo de agua es el que surte a esta porción es más es uno de los más importantes pero desmiro yo nos vamos con mucho cuidado este es el ojo de agua amigos miren ustedes salía el agua y estaba el nivel estaba hasta arriba miren ustedes ahora es un charco que no se le ve vida y este es el que sale aquí y este es el agua que supuestamente corre ya no corre el agua está estancada allí es un agua cristalina y ahora el el tránsito es a pie por esta vereda por este camino por esa arboleda que da a a la isla de Duranden donde allá tienen un puente y seguro estoy que también ya está seco miren qué hermosa agua clarita el agua pues aquí este es el venero este es el el manantial muy grande uno de los manantiales más importantes de esta región del lago de Pascuaro que ya amaino ya está muy débil ya se está terminando amigos y esta es la consecuencia y esto apenas empieza van a venir las aguas pero las aguas no van a solucionar esto esto la fuente del problema del lago de Pascuaro es mucho más profundo que tiene que ver mucho con con el humano con el hombre demasiado es muy sencillo alguien perfora por allá un pozo se desvían las venas de los manantiales y se termina estos ojos de agua así de sencillo así es de que todo es bien sabido y es inútil querer machacar más sobre ese asunto así es de que bien lo entendemos bien lo sabemos y ahora atorarle a las consecuencias estas son las consecuencias triste lamentable la importancia de los árboles miren y como están al pie del de lo que es el el ojo de agua ven así así lo vamos a recordar un paisaje hermoso de Michoacán que de repente muy de repente y más temprano que tarde se nos acabó y esta es la desolación de aquí de la isla de Uranden el embarcadero debemos exigir un alto a la deforestación y a la expansión agrícola desmedida regulaciones más estrictas para las empresas que operan soluciones sostenibles para el manejo del agua el futuro del lago de Pascuaro está en nuestras manos no podemos quedarnos de brazos cruzados mientras nuestro patrimonio natural se destruye